Bueno, combata el hambre y la pobreza, como hacia un pobre. No es un chiste. No, no es un chiste. No, no es un chiste. Es un tuit del hijo de puta del ministro de Economía, de Mauricio Macri. Dujovne, te voy a pegar un bife donde te cruce. Te lo dejo grabado, eh. No es amenaza, es promesa. Donde te cruzo te pego un bife. Porque me tenés las pelotas llenas. Irrespetuoso hijo de puta. Esta es la contestación del ministro de Economía a los miles de personas, a los millones de personas que tienen hambre en la Argentina. Hijo de remil puta. Bueno, combata el hambre y la pobreza, como hacia un pobre. Y esto lo permite un presidente, pedazo de forro, Mauricio Macri. Vos permitís esto de un ministro de Economía. Y después pedís respeto. Respeto a la investidora, respeto al presidente, respeto de las pelotas. Este es tu ministro de Economía. Un hijo de remil puta. Dan asco. Esto amerita que deje el cargo de inmediato. Combata el hambre y la pobreza, como hacia un pobre. Esta es la contestación del Gabinete Nacional y del presidente a la pobreza. Pobreza cero, prometidas. La concha de tu madre. Bueno, este hijo de puta es ministro de Economía de la Nación Argentina. Y esto es lo que opina de los pobres. Y esta es la opinión del gobierno de los pobres. Porque si nombran a este señor ministro de Economía con este tuit, es la opinión de Mauricio Macri. ¿No van a hacer nada? Luis Barrio Nuevo, ¿nada vas a hacer? Moyano, ¿nada vas a hacer? ¿No hay nada para hacer con esta frase? Perdieron la capacidad de dignidad y de vergüenza. Ya se les perdió. Este es tu ministro de Economía. Mirá bien lo que dijo, grabátelo y difundilo. Porque es la opinión de este gobierno sobre tus necesidades. Vamos con la próxima noticia.